¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! El mejor canto comercial, hacer a tu idealidad Toca a tu tipo animal, rozando la brutalidad No importa en la pared, en el anuncio del hijo Pegado en un mostrador, mirándote a todos los colores Pegado en un mostrador, mirándote a todos los colores Pegado en un mostrador, mirándote a todos los colores Pegado en un mostrador, mirándote a todos los colores sin luchar y tú tienes una cara de siempre es fácil compras con una promesa de cierto abre la boca y te metes en el dedo y te sigues en el fuego y te sacas y dinero y te metes en tu nombre y te metes en tu cara de tu esucidez con tu canto con el fia apenas tu liberalidad y te sacas y como te animas con el pecado tu neutralidad es un sorteo la ilusión que te metes en la situación que te sacas la opción que grita que con la cor la gente se duerme se lo lleva a la corriente la gente se repare en el mundo la gente se duerme se lo lleva a la corriente la gente se va a estar listo chao